Qué hermosos son los RPGs. Aunque no seas un fan del género, su influencia se puede ver en las mecánicas de la mayoría de los juegos, ya sea cómo manejan el loot o las habilidades o más. El chiste es que me encantan los condenados, y este año va a tener varios juegos del género muy buenos, cada uno con su propio toque y estilo. Así que sin más, veamos la lista de los RPGs más esperados. ¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches mundo! ¡Bienvenidos a GameJuice! ¡Donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos! ¡Soy Fer Kestimopi! Número 10. Lies of Pi. Desarrollado por el estudio indie Round 8, este RPG estilo Soulsborne pinta para ser una de las sorpresas más agradables del año. Al principio parecía nada más una copia de un juego y estilo ya bien choteado a estas alturas del partido, queriendo llamar la atención con su premisa. Pero lo que mostraron en el Gamescom, la verdad, dejó una muy buena impresión. La historia es una versión alterna del cuento de Pinocho. El jugador controla el susodicho en un mundo oscuro estilo steampong, dominado por marionetas y máquinas locochonas, en busca de convertirse en un niño de verdad. ¡Un niño! ¡Un niño de verdad! Y las decisiones que tomes, si decides mentir o decir la verdad, cambiarán cómo se desarrolla la historia. No siempre se tiene que buscar hacer algo completamente nuevo. Mientras lo que buscas hacer lo hagas bien, no importa qué tan original sea la jugabilidad. Como dije, siempre y cuando esté bien llevada a cabo y divierta, y tenga sentido con la temática del juego. Y por ahora, parece que ese es el caso con Lies of P. A ver si sí logra hacer suya la fórmula de los Soulsborne. El juego solo tiene una fecha de salida tentativa para este año. Número 9 Wolong Fallen Dynasty El sucesor espiritual del Nioh, este juego ve a Team Ninja mejorando la jugabilidad que crearon con dicho título. Ahora el enfoque es más en las habilidades que en el equipo y las diferentes armas. Pero si eres fan del Nioh, se ve que vas a estar muy a gusto con este juego, ya que comparte muchas mecánicas similares tanto de jugabilidad como temáticas. Ahora en vez de Japón, este juego está ambientado en la China antigua de las tres dinastías. Y como ya es costumbre con el estudio, mezcla hechos históricos con fantasía. Como con el narizón, este juego solo tiene fecha tentativa de lanzamiento para este año. Número 8 Octopath Traveler 2 La secuela de uno de los mejores JRPGs en los últimos años, sale este 24 de febrero. Regresa la habilidad de controlar a 8 diferentes protagonistas, cada uno con su propia habilidad para interactuar de manera diferente con los NPCs, haciendo de cada camino único. También regresa el combate JRPG por turnos, pero esta vez agregaron la posibilidad de hacer ataques especiales estilo Limit Breaks a la final. Y habrá un nuevo sistema de día y noche, que dependiendo del tiempo del día, son las cosas que cada personaje puede realizar. ¿Más Octopath Traveler con nuevas mecánicas que profundizan los sistemas anteriores que ya estaban bastante bien desarrollados? Sí, por favor. Número 7 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Todos sabemos el mal lanzamiento que tuvo el Cyberpunk y he hablado mucho al respecto en este canal. Pero CD Projekt Red se ha puesto las pilas y se ha dedicado a mejorar y pulir el juego. Y aunque por dicho lanzamiento tumultuoso ya no habrá más de una expansión, se ve que el estudio polaco le está echando toda la carne al asador para hacer de Phantom Liberty la expansión. No se puede dar el lujo de cometer el mismo error y lanzar un juego incompleto. Y durante los varios parches del juego base, los desarrolladores han estado hablando de cómo tienen muchas ideas que no pudieron implementar en ese juego que les gustaría hacer. Ojalá veamos todo eso con Phantom Liberty y pruebe que lo ocurrido en el 2020 fue un pequeño tropiezo y sirva como gran promesa lo que está por venir por parte de la compañía polaca. Ocurrirá en un nuevo distrito de Night City, introducirá nuevas habilidades y armas. Y por ser DLC, no quiere decir que la campaña vaya a ser corta. Esperen algo similar en tamaño y escala como pasó con el Blood and Wine en el Witcher 3. Número 6 Horizon Forbidden West Burning Shores El 19 de abril tendremos esta nueva expansión que continuará con la historia de Eloy y la verá aventurarse en las temibles tierras de Los Ángeles. Esta expansión es la primera gran prueba técnica de Guerrilla con el Play 5, por lo que no saldrá para el Play 4. Poco a poco las nuevas consolas se convierten en las actuales y las actuales en las viejas. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. Sale el 19 de abril y no han revelado mucho, más que podrás continuar usando la Sunwing para viajar por el aire a la vez que podrás sumergirte y descubrir las ruinas angelicales. Las mecánicas de juego que también usaron en el juego base, pero aprovechando más la potencia del Play 5. Y también habrá nuevos personajes por conocer. Número 5 Baldur's Gate 3 Tal vez este es el RPG más RPG de todos en esta bella lista. Larian Studios, los creadores de los excelentes, bellos Divinity Original Sin 1 y 2, conocidos por lo bien que recrean la esencia del RPG Tabletop en videojuego, están haciendo lo mismo con esta nueva entrega basada en las temáticas de Calabozos y Dragones, que tomará lugar 120 años después que Baldur's Gate 2. Como con el Original Sin, este título está basado en las mecánicas de la quinta edición del Dungeons, y arrojará al jugador en una tierra atacada por Mind Flayers y Parásitos. Si ya están cansados de tanto juego de acción-aventura RPG, o si les gusta ese arroyo pero les gustaría algo más hardcore que las mecánicas que presentan algunos de esos juegos, este es su título. Ha estado en Early Access desde el 2020 y según sale en agosto de este año. Podrás crear a tu personaje como se te dé la gana, escogiendo dentro un gran número de clases y razas, y ofrecerá modo cooperativo local para que puedas hacer tu party de amiguitos de hasta 4, como si estuvieras jugando una campaña de Dungeons. El juego es visualmente lo más impresionante que ha hecho el estudio, y es como el sueño hecho realidad para muchos que jugamos el primer Original Sin. Y aunque Chansey junto a los nuevos juegos de generación actual no se ve espectacular, sigue siendo un RPG bien atractivo. Ahorita lo que han dejado jugar en el Early Access ha sido parte del primer acto de 3 en un cacho de una de las varias regiones del título, y eso ya equivale a 25 horas de juego. Imagínense lo que va a durar ya que salga completo. Y hasta ahora las reacciones han sido muy positivas. Tienen Steam un consenso de muy positivo de todas las reseñas que se han hecho en la plataforma. Yo hice un previo en este bello canal sobre este juego, por lo que no voy a entrar en gran detalle en cada mecánica, pero si Blizzard no la cajetea, este podría ser uno de los mejores juegos del año. Últimamente han salido reportajes de todos los problemas que ha habido en el desarrollo de este título, y cómo ha tenido que cambiar de dirección varias veces, y hasta se dice que el juego le falta más para estar completo de lo que le gustaría el estudio a estas alturas del partido. Esperemos que no apliquen una Warcraft Reforged, y sean capaces de hacer el mejor juego posible, y no saquen nada incompleto. Porque como dije, si cumple todo lo que ha prometido, este pinta para ser un gran RPG y hasta el mejor diablo. Por ahora, la fecha de salida es este 2 de junio. Número 3 Starfield El nuevo gran RPG de Gran Mundo Abierto de Bethesda, que está hecho para hacer su nueva gran serie junto con Elder Scrolls y Fallout. También es un previo re bonito de este juego, ahí si lo quieren ver después de este video. RPG en el espacio de las manos de los responsables del Skyrim, con razón hay tanta anticipación por este juego. Múltiples facciones diferentes, literalmente miles de planetas por explorar, las ciudades más grandes en la historia del estudio, un nuevo motor gráfico, esta puede ser la exclusiva que Xbox ha estado buscando todo este tiempo. Su fecha de salida es simplemente en algún momento de este año. Número 2 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Yo sé lo contencioso que suele ser el considerar al Zelda como un RPG. La verdad, para mí no lo es. Y aunque eso suene contradictorio, ya que lo tengo en número 2 de esta lista, es común ver, sobre todo el Breath of the Wild, en muchas listas de RPGs. Y la verdad es un juegazo. Y el Tears of the Kingdom, simplemente por ser su secuela, pinta para hacerlo también. Y este es mi canal, lo sé que se amuela. Aunque si había una serie que podía hacer la transición a mundo abierto exitosamente era Zelda, muchos no estaban del todo convencidos de cómo iba a funcionar. Pero Breath of the Wild no solo logró realizar la transición de manera exitosa, sino que cambió la manera de hacer este tipo de juegos, y de paso cambió también a la serie por completo. Le dio el retoque que tanto necesitaba, y es uno de los mejores juegos que han salido. No se sabe mucho de Tears of the Kingdom, pero mientras mantenga las filosofías de diseño de su predecesor, ya la hizo. Pero por supuesto, al estilo Nintendo, va a introducir nuevas mecánicas de jugabilidad, y ya veremos cómo se acoplan en la experiencia final. Sale el 12 de mayo. Por mucho tiempo hemos estado esperando la salida de un final que nos sorprende y nos deja con buen sabor de boca como en los viejos tiempos. Sin contar el final 14, yo creo que no ha habido un final de la serie principal excelente desde el final 12. El 7 remake es un juegazo, y regresó a la serie al lugar de prestigio en el que merece estar. Pero aunque como dije, excelente, es un remake, está basado en una idea ya existente. Pero parece que el 16 podría tomar la batuta y convertirse en el nuevo gran juego de la saga principal. Producido por el genial Yoshi P y desarrollado por veteranos del final 14, hasta ahorita todo lo que se ha mostrado del juego y lo que se ha dicho, se ve y suena increíble. Es verdad que los más tradicionalistas de la serie van a estar incómodos con la jugabilidad más de acción, pero se ve que cada detalle de este juego ha sido trabajado minuciosamente y el equipo ha pensado en todo. La historia suena para ser de las mejores y de las más maduras. No por nada será el primer juego clasificación M de la serie, o C o equivalente según donde resides. El 22 de junio no puede llegar lo suficientemente rápido. Jugones, ¿qué les pareció mi lista? ¿Qué juegos se les antojan más y cuáles son sus RPGs más esperados para este año? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, dejen su like y no olviden picar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía el pianista y estereofonista Embranjal Kataflonkel. No hay dolor más grande que el recuerdo de alegría durante el duelo. ¡Nos vemos! ¡Rífense! Estás buenísima